Seguimos acá en otro día para hacer otro y en bajo día para hacer arroba libe.com.ar Es nuestra casilla de correo electrónico y en la noche de hoy estaremos conociendo la música de la banda Budapest Banda que nos ha enviado material Emiliano Montenegro A quien por supuesto le agradecemos por habernos enviado estas canciones que vamos a escuchar en la noche de hoy La banda es de Buenos Aires, el estilo de música que realizan es post-punk Está integrada por Emiliano Montenegro en voz y teclados Fabián Mendoza en guitarra, Cristian Altamirano en bajo y edición de sonido Y Brian Fernández en batería Están influenciados por bandas como Joy Division, Bauhaus, The Cure, Pixies, The Mission Entre otras bandas y la banda comenzó a gestarse en el mes de abril del año 2016 Vamos a conocer musicalmente a la banda Budapest Escuchando tres canciones En primer lugar el tema que se llama Espasmos Pegadito escucharemos la canción que se llama Ruinas Y en tercer lugar escucharemos la canción que se llama Entre Venenos Mirando sin entender Pensando sin comprender Que parte es parte de mí Y cuál es solo ficción Delante, delante, delante de mí Delante, delante de mí Un culto a la negación Cubriendo mi rostro prevé Que hay relanza de la esencia Espasmos en mi interior Espasmos en mi interior No hacemos sin relación Las nieves del tiempo al fin Oprimen mi aflicción Y voy Y voy Buscando Buscándome a mí Sin una explicación Te siento delante de mí Oculto ¡Suscríbete al canal! 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 Despacio y lento Sufrimos despiertos Martirios de nuestra pasión Que dañan por dentro Y pensar no te hará libre esta vez Serás un cuerpo más desnudo Viviremos entre el miedo y el rencor Sin una convicción De mundo absurdo Edificios vacíos Sin ruinas ni muros Donde escondemos el dolor Que acecha el oscuro Y pensar no te hará libre esta vez Serás un cuerpo más desnudo Viviremos entre el miedo y el rencor Sin una convicción De mundo absurdo Sin una movicción Sin una movicción Sincronización Será un cuerpo más desnudo Si te hará libre esta vez Si te hará libre esta vez Aquel invierno no dio motivo de placer Tras un colapso que fingimos no entender Y aquel verano intenso tuvimos que caer Podía suceder Mis labios en tu piel Y al vernos otra vez No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer Entre venenos nos dimos todo al gusto Una vez bajo este mismo cielo Que no pudimos sostener Y aquel verano intenso Volvimos a caer Volvimos a caer No hay nada más que hacer 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 No hay nada más que hacer